Vamos a hablar acerca de la ley de modernización y simplificación ya del sistema tributario o más conocido también como la reforma tributaria y justamente las personas quieren entender de qué se trata exactamente y justamente vamos a estar también lanzando el día de mañana un material que va a estar explicando exactamente cuándo uno tiene que pagar cada tipo de impuesto y qué es más que nada y justamente para eso ya está también con nosotros el viceministro de tributación Oscar Orue para que nos explique qué vamos a encontrar en este material tenemos muchísimos impuestos y para que la gente entienda también cuándo tenemos que pagar a partir de cuánto dinero, qué es lo que podemos encontrar en este material viceministro Bueno, muy buenas tardes para todos, creo que está Mabel y también Roberto y a toda la teleaudiencia realmente para nosotros estamos muy orgullosos de este material, esta guía del contribuyente que a partir de mañana el diario de ese color va a estar distribuyendo a un costo muy accesible realmente es un material muy interesante porque no solamente tiene la ley y los decretos sino también tiene casos prácticos y está muy bien distribuido y la calidad de primera realmente el trabajo fue realizado con técnicos y especialistas del área jurídica y también del área de asistencia al contribuyente por lo tanto creemos que esto va a ayudar no solamente a los contribuyentes sino principalmente a los contadores y a los asesores tributarios porque en un solo documento van a encontrar, en una sola guía van a encontrar las disposiciones generales y también en este caso la ley y los casos prácticos así es que es muy entendible así es que les invitamos a todos, es un material que elaboró la subsecretaría de tributación y que en una verdadera alianza público-privada estamos trabajando para que puedan llegar a la mayor parte de la población considerando que el diario ABC tiene una tirada muy importante a nivel nacional y sobre todo en diferentes ciudades del país Ministro, en esta guía nosotros vamos a poder responder las preguntas más básicas como por ejemplo qué es el IVA, qué es el IRP, cuándo tengo que pagar, cuándo vence este tipo de impuesto todo eso vamos a encontrar en este material Sí, totalmente, vamos a encontrar, va a estar distribuido por colores cada impuesto va a tener un color en el cual va a ser mucho más fácil poder conocer, poder saber los detalles inclusive con formularios, inclusive va a estar bien distribuido y respondiendo preguntas muy básicas para que todos podamos entender y que sobre todo que el sistema tributario nacional, que hoy es más sencillo pueda llegar al alcance de todos y todos puedan conocer realmente estamos muy contentos por esta iniciativa que hizo todo el equipo hay un equipo de primera aquí en tributación y bueno, eso nos va a ayudar muchísimo porque la ciudadanía va a poder acceder a un material de calidad y sobre todo de un trabajo realmente intelectual muy bueno y sobre todo entendible Bueno, Viceministro, nosotros vemos que es un material que tiene aproximadamente 200 páginas ¿A cuánto más o menos las personas van a poder adquirir esta guía didáctica? y por sobre todo, ¿en qué lugares? Esto va a estar ya distribuyéndose en compañía del diario Así mismo, entiendo que es una cuestión comercial, que lo están manejando ABC pero realmente creo que es 50.000 uraníes y 56.000 uraníes creo que es con el diario es opcional la compra, eso es muy importante mencionar Otra cosa que es muy importante mencionar, que más adelante vamos a estar lanzando la versión digital, que va a ser gratuito para la gente que quiera bajar pero aquel que quiera tener su libro va a poder hacerlo a partir de mañana va a poder, ahí con la parte comercial también van a poder reservar la compra del libro y bueno, vamos a ver, creemos que hay mucha demanda, así que bueno, invitamos a todos les instamos a que puedan adquirir este ejemplar o los ejemplares en este caso y esta es la primera versión que vamos a hacer y bueno, vamos a ver cómo nos va y a lo mejor puede ser que podamos lanzar una segunda edición también Muy bien, hay las palabras del viceministro de tributación pero también queremos nosotros hablar con miembros del colegio de contadores que también estuvieron participando en la elaboración de la ley de reforma tributaria y para eso también ya está con nosotros Alba Talavera queremos saber qué piensan ustedes acerca de este material si es que realmente les va a servir a ustedes como profesionales y por supuesto para toda la ciudadanía también Muy buenas tardes, antes que nada yo estoy muy contenta con este material en el sentido de que previamente estábamos hablando fuera de cámara y te había señalado de que realmente la ley es de carácter técnico tenemos terminologías técnicas y esto va a ser bastante didáctico porque le va a ayudar no solamente a los contribuyentes sino también a nosotros los profesionales contadores en mi caso particular yo soy catedrática de la UNA y esto voy a usar probablemente como un material bibliográfico para mis alumnos de tal manera que con un solo material ya tengamos totalmente compilados todos los impuestos las resoluciones, los decretos y por sobre todo las cosas lo más importante son los ejemplos prácticos por ejemplo en el impuesto a la renta personal donde yo siempre explico es el más equitativo posible porque se liquida por esferas, por fases entonces ahí nos damos cuenta que el que gana más tiene que pagar más y el que gana menos va a pagar menos es decir, es un impuesto como su nombre lo indica bastante equitativo por el que trabajamos también nosotros los contadores, los técnicos del Colegio de Contadores y también del Consejo de Contadores apoyándole a la Subsecretaría de Estado de Tributación nosotros la apoyamos muchísimo para la elaboración de este libro Muy bien, ahí teníamos entonces las palabras de la gente del Colegio de Contadores y más específicamente a Alba Talaver así que ya saben, a partir de mañana esta guía didáctica ya para todos los contribuyentes también para profesionales para contadores y por qué no incluso para alumnos de la carrera para que puedan entender mejor cuándo pagar, de qué modo, en qué casos todos los impuestos que ya están estipulados dentro de la ley de modernización y simplificación del sistema tributario Fiona, yo tengo una consulta para el Vice Ministro si es posible, si es que él nos está escuchando simplemente hacer una consulta primero felicitar esta iniciativa porque va a ser un tutorial muy importante obviamente, no solamente para los profesionales los contadores, las contadoras sino para nosotros mismos los contribuyentes los que tenemos que pagar IVA los que tenemos que pagar IRP mi consulta Vice Ministro Orú en este momento es hay una honda preocupación de un sector económico se acaba de decretar una cuarentena de 15 días esto significa sí o sí una merma económica para algunos sectores sobre todo aquellos que si no trabajan no producen y al no producir no ingresan un dinero ¿se va a mantener el plazo del IRP en este contexto Vice Ministro? Bueno, en primer lugar te agradezco por las consideraciones Mabel con relación a lo que manifestaste estamos estudiando, analizando hoy nos reunimos a la mañana con toda la directiva y también nos reunimos con el Ministerio en este caso con el Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Industria estamos analizando la situación mañana, el equipo económico se va a reunir y vamos a ver algunas alternativas para poder considerar en principio aún no se tomó ninguna determinación sobre la postergación o la modificación sobre el impuesto a la renta personal considerando que la renta personal es ya un impuesto del año pasado ahora, sí estamos viendo qué decisión vamos a tomar respecto a los impuestos que vencen el mes que viene en el caso del IRAS y es el impuesto a la renta de actividades comerciales y de servicio también estamos viendo el tema de los anticipos y también estamos viendo el IVA que es un impuesto mensual y bueno, ahí sí afecta directamente el consumo estamos viendo la posibilidad de poder suspender las multas y también el tema de los intereses y las moras eso ya una cuestión legal estamos analizando pero en principio la suspensión de sanciones por contravención es lo que estamos ya analizando también y bueno, el día de mañana vamos a tener un panorama mucho más claro vamos también a esperar un poco más a ver cómo suceden las cosas esperamos que en 15 días esto se solucione en el sentido de que esté contenido el tema de los contagios porque bueno el gobierno tiene una preocupación mucho más importante en la vida de la gente y sobre todo que se pueda contener esta situación porque bueno ustedes saben hay una pandemia entonces el gobierno está muy preocupado por la situación de salud pública entonces tenemos que ver algunas alternativas no podemos descartar absolutamente nada de lo que mencionaste Mabel así es que mañana vamos a tener un buen panorama más claro pero nosotros ya estamos trabajando en algunas medidas paliativas para que el impacto a la ciudadanía a los contribuyentes sea el menos en caso de que bueno algunos sectores especialmente los servicios se vean perjudicados por esta decisión de suspender las actividades ¿sabe? quiero ponerle un ejemplo bien claro viceministro ustedes el gobierno digo ha pedido restricción en sus actividades a los restaurantes a los cines a las discotecas a los gimnasios son lugares son comercios algunos de ellos hay industrias que también viven de la aglomeración de gente que dejarán de recaudar en este tiempo entonces si yo dueña de una empresa voy a dejar de ingresar dinero en las próximas semanas tengo que hacer una provisión para pagar salario en primer lugar ¿cómo voy a decidir a qué voy a dar prioridad si entregarle a usted el dinero o pagarle el salario a mi gente si voy a dejar de ingresar un dinero muy importante en estos 15 días? si entendemos el punto Mabel y justamente todo el equipo de la Secretaría de Economía también el Tesoro Público y otras instituciones están analizando esta situación y vamos a mañana tener ya un panorama mucho más claro sobre las decisiones que va a tomar el gobierno estamos considerando también con relación al tema de insumos que tengan que ver con esta crisis ver también el tema del IVA del Impuesto a Valor Agregado así es que yo creo que mañana vamos a tener ya después de la reunión del equipo económico decisiones ya que el gobierno va a tomar así es que yo no me quiero aventurar a dar alguna posición porque puede ser que sea una cuestión personal o institucional de la Secretaría de Tributación hay que un poco analizar todo el contexto y ver todas las variables como para que las decisiones que podamos tomar desde el gobierno sean las más óptimas considerando esta situación que en realidad es una situación un poco atípica y sobre todo considerando también que esto está afectando a nivel mundial Felicitaciones por el tutorial ministro indudablemente va a ser una especie de biblia de los tributos en Paraguay considerando todos los cambios de los últimos tiempos muchas gracias señor si muchas gracias también al diario ABC porque este el material y también todo el trabajo que hizo el equipo técnico de ABC realmente estamos muy contentos de poder haber trabajado con ustedes Mabel así es que esto aprovechando también la tirada y aprovechando el que a veces se lee en todo el país entonces queremos también que todos puedan tener su guía para el contribuyente y que les sea más fácil el cumplimiento de sus obligaciones tributarias así que muchas gracias